En este video me voy a centrar en el paquete de tres figuras clase deluxe de Arcee, Chromia y Elite One de Transformers Revenge of the Fallen para Transformers Studio Series. Las expectativas por estas tres Fembots para Transformers Studio Series no eran muy altas debido al diseño y tamaño que deberían de tener. Es por eso que se llegó a pensar en algún momento que no íbamos a tener a estas tres Fembots en esta línea, pero al final Hasbro y Takara hicieron unas representaciones bastante decentes de los diseños que vemos en Transformers Revenge of the Fallen. Ahora, me agrada bastante como llegan a lucir estas figuras, pero sí considero que les hacen falta aplicaciones de pintura principalmente en los modos motocicleta, ya que en la película, a pesar de que no se veía del todo claro, se llegan a ver símbolos Cybertronianos en estas motocicletas y aparentemente no van a traer esos símbolos Cybertronianos, cosa que me habría gustado que le pusieran de mínimo uno o dos símbolos Cybertronianos a cada motocicleta y se habrían visto bastante bien. Entre las cosas que me agradan de estas tres figuras es que van a venir las tres juntas en un solo paquete, compras un deluxe y obtienes tres figuras. Eso es algo que me gusta, además de que le van a poner a cada una un stand para que puedan mantenerse de pie, ya que estos diseños hacer que estas figuras se mantengan de pie es prácticamente imposible. Bueno, a menos de que seas capaz de encontrarle el punto de equilibrio a estas figuras. En ese caso, suerte para mantener ese punto de equilibrio. Pero bueno, vamos a comenzar con las imágenes en fondo blanco. Aquí tenemos a Arcee, aquí tenemos a Cromia y aquí tenemos a Elita One, que esta vendría a ser la primera figura que representa de una forma buena el diseño que vemos de Elita One en Transformers Revenge of the Fallen, ya que en la época de Transformers Revenge of the Fallen, Elita One se caracterizó por ser un repintado tanto de Arcee como de Cromia. Y es bueno que por fin, después de tantos años, le dieran una figura que represente únicamente a Elita One. Y eso es algo bastante bueno. Aquí tenemos imágenes de las tres figuras en el stand del evento, donde fueron mostradas. Y en general, se llegan a ver bastante bien. Las aplicaciones de pintura fueron utilizadas principalmente para el modo robot. Aquí podemos ver la espalda. Ahora, al igual que videos similares a este, vamos con las comparativas. Aquí tenemos la comparativa con el diseño de CGI. En este caso, tuve que utilizar imágenes pertenecientes a artes conceptuales, ya que no hay una imagen del todo clara de los modos robots de los Fembots, por lo que solo nos podemos basar en estos artes conceptuales. Y algunos pensarán que la figura de Arcee tiene un problema en la posición del cañón y la hombrera, ya que en el arte conceptual se ve que tiene el cañón y la hombrera en un lado contrario. Pero la figura está bien, ya que efectivamente, en la película, Arcee tiene su cañón en el brazo izquierdo y la hombrera en el brazo derecho. En ese aspecto, está bastante bien. Aquí tenemos la comparativa con las motocicletas vistas en la película. Aquí tenemos la comparativa con figuras previas de Arcee, más específicamente de la época de Transformers Revenge of the Fallen. Aquí tenemos la versión Legends, la versión Human Alliance y la versión Deluxe. Aquí tenemos la comparativa en modo motocicleta. Aquí tenemos la comparativa entre figuras previas de Chromia de la época de Transformers Revenge of the Fallen. Ahí está la versión Legends, la versión Human Alliance y la versión Deluxe. Aquí tenemos la comparativa en modo motocicleta. Aquí tenemos la comparativa entre figuras previas de Elite One de la época de Transformers Revenge of the Fallen. Ahí está la versión Legends, la versión Human Alliance y la versión Deluxe. Y como podrán notar, todas son repintadas de figuras tanto de Arcee como de Chromia. En la época de Transformers Revenge of the Fallen, en ningún momento se le dio una figura única a Elite One. Hasta ahora que en Studio Series le dan una figura con un molde único para Elite One. Y por último, la comparativa en modo motocicleta. En general, este paquete de tres figuras me parece bastante interesante. Estas figuras, a pesar de que lucen bastante simples, tengo bastante curiosidad por la transformación, ya que de mínimo parece que va a tener algunas cosas interesantes. Así que habrá que esperar a 2020 para poder ver más a detalle lo que vendrían a ser estas figuras. Así que, sin nada más que agregar me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto. Y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente. Y cortamos.